La realidad está en la calle, primo XS, low night For real, for real Ok, esto que os habla es XS, mamá, la voz del éxito Estoy aquí con mi peñita en Barna Representando Mancini Brother por aquí, por esta zona Presentando mi nuevo trabajo para Bellum Y mi anterior trabajo Illuminati Y quiero mandar un saludito para mi peña de showbiz Haciendo todo el meneo ahí con los audiovisuales, ok? Peace